Tenemos información de última hora, información de último momento, la cual se está generando con el tema del caso Mario Estrada. Recuerda usted el candidato presidencial que se encuentra en estos momentos en Estados Unidos y hay muchos puntos, muchos factores que están en contexto. Precisamente por ello el Ministerio de Gobernación ha dado a conocer el siguiente boletín, el siguiente dato que dice que el 30 de abril de los corrientes precisamente da a conocer que el Ministerio de Gobernación ordenó a la Unidad de Asuntos Internos de Planta Central del Ministerio de Gobernación una investigación interna sobre el caso de la medida de seguridad personalizada otorgada al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana. Básicamente este es el tema de esto, es lo que se refiere a la medida de seguridad personalizada, que el ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana gozó de la medida de seguridad personalizada por parte de la Policía Nacional Civil desde noviembre del año 2009, que en el mes de mayo del 2018 la Policía Nacional Civil suspendió la medida de seguridad personalizada y reconcentró a los elementos policiales que tenía asignados el ingeniero Mario Estrada Orellana, que en el mismo mes de mayo del 2018 la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó se le otorgara nuevamente la medida de seguridad personalizada al ingeniero Mario Amílcar Estrada Orellana, estamos hablando que esta es una petición por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y en el mes de abril de los corrientes se canceló en definitiva la medida de seguridad personalizada otorgada desde el año 2009 al ingeniero Mario Estrada Orellana, Guatemala, 2 de mayo del año 2019. Retomemos un poco los puntos que vale mencionar, estamos hablando que el ingeniero Mario Estrada tenía esta medida de seguridad personalizada por parte de la Policía Nacional Civil desde noviembre del año 2019, pero en mayo del 2018 se le suspendió la misma, pero cabe mencionar que ese mismo mes y del mismo año la Procuraduría de los Derechos Humanos la solicitó nuevamente, por lo cual hasta el mes de abril pues él gozaba con esta medida de seguridad según son los datos que da a conocer el Ministerio de Gobernación por medio de este boletín, por medio de este informe, así que se está investigando pues la seguridad otorgada al ingeniero Mario Estrada como parte también de las distintas investigaciones que se están llevando a cabo como parte de este caso, así que aquí está ya aclarado por parte de las autoridades.